hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de vamos a jugar otra vez el today menus for emilia family y el juego manga pero antes de empezar quiero decir que gracias el vídeo fue muy bien recibido creí que no iba a pasar de las 500 vistas como suelen subir todos los gameplays pero bueno supongo que aquí en el segundo vídeo es cuando se va a notar quienes sí se quedaron a seguir la serie así que de nuevo les pido todo el apoyo viéndolo compartiéndolo dando like para que siga yo trayendo esta serie porque si veo que baja y no les gusta pues ya ya no lo traigo pero fue muy bien recibido así que gracias vamos a seguir con un segundo capítulo y también me comentaban de qué es el juego y si es de switch o de pc gente como dije al inicio del vídeo pasado yo dejo un vídeo aquí arriba donde ya especifique todo lo técnico del juego cuánto cuesta y todo eso aquí no voy a explicar nada de eso lo único que sí es como lo descargue en la e-shop pero no está en yo tengo una cuenta mexicana no me sale a mí el juego sólo sale en la e-shop si tienes una cuenta de eeuu así que me hizo otra cuenta de eeuu y ya me sale el juego lo puedo comprar igual así que si ustedes quieren comprarlo háganse una cuenta americana eeuu específicamente tiene que hacer la cuenta no tanto cambiar la región de la consola una cuenta con locación en eeuu y ya el juego les va a salir pero bueno vamos a empezar igual lo pueden jugar ya que lo descarguen con la cuenta americana pueden jugarlo con cualquier cuenta ok 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 a ver no no practique nada la verdad ok vamos a ver qué tal a ver si instagram es que sí 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 press continuó o seguir la ruta de saber bueno ya saben que nuestra meta es sacar las escenas de eclipse gente ok nos quedamos en el capítulo 2 a ver este es salmón con hongos salmón con hongos y mantequilla derretida ok no pues literal no envuelto en papel de aluminio aunque dice chiro un día normal en la residencia miya normal dice chiro es forzado por lancer a comprar un salmón fresco en la tienda donde él trabaja sabemos que bueno el anime nos muestra que lanzarse trabaja en una tienda igual el holgo ataraxia no 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 ok saber que quiere mostrar una cocina interesante empieza a mostrar interés en la cocina y ayudarnos con el salmón vamos a ver y lo dejaron sí 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 cargando cargando ya saben like apoyo comenten qué les parece para darle darle seguimiento a la serie y sacar pues todas las frutas ok salmón murrum sí 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 a ver si le pongo pausa no sé pausa la escena a ver voy a tratar de leer si está bien estoy en casa bienvenido que compraste hoy salmón tenía planeado comprar clar carne pero pero pues lanzar no y dice es fresco es fresco lo que dijimos encontró a lancer y platicaron y ajá y se te hizo comprar el salmón y dice sí 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 dice desde cuando lancer es un buen vendedor dice lancer mejor sus habilidades de mercantil sé qué qué piensas hacer dice grill que era grill era como a la parrilla con sal pero dice que no está difícil decidir que la que hacer porque no vemos el refrigerador y vemos que hay y si gracias buena idea aprecio que me ayudes creo que vamos a ver el refri no más se iba dice vamos a ver el refri para ver cómo que lo puedo hacer en aluminio con esos ingredientes es una referencia tal vez al manga anime cuando el capítulo donde lancer viene a comer también salmón creo si no si no recuerdo mal de por qué no me ayudas sí pero es muy difícil no es complicado y te voy a enseñar es perfecto para alguien que está aprendiendo a cocinar no te preocupes yo creo que te creo enséñame chido enséñame dice ok te lo dejo a ti vamos a subir de nivel poco a poco ok para salón esto es divertido cocinar contigo si veré esto suena mejor vamos y se me alegra escuchar esas palabras eso que ya empecemos vamos a subir de la receta ok gente ya saben que las recetas no las voy a leer si ustedes quieren checar porque las recetas son reales ustedes pueden cocinar esto si quieren claro que el gameplay no te deja hacer literal una cocina real si quieren leer te los dejo aquí lento 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 tal vez hagamos alguna si es que si es que bueno yo ya yo ya luego digo tal vez hagamos alguna receta real después tal vez hagamos alguna receta real después no leí ni no leí ni go cook ok voy a leer las atracciones ok vamos a cortar ingredientes ok ok vamos a cortar es el mismo juego de la vez pasada ok 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 no me salió tan mal ok una mal si sí 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 si sí yo no, ok una mala una mala pero tuvimos muchas perfectas Ok, espero que no sea freír como el pasado Ah, y va a ser lo mismo, ¿no? Beig the foil, grab it, Salman Ah, ok Ok Vamos a hacerlo en este sartén Ah, sí, sí, sí A ver, instrucciones ¿Qué es eso? Ah, estos son los botones de... Me gusta la temperatura con arriba y abajo Oprime a... En el tiempo correcto Mientras tú ves el nivel de cocina Oh, caray Tengo que... ¿Cómo voy a saber? Tengo que ver el color Para que... Y el sonido Para que funcione Ok, tengo que ajustar la temperatura con esto ¿Cuál es el tiempo correcto, gente? Ok, alto ahí, alto ahí ¡Ah! Tengo que estar al mismo tiempo, ¿no? Ok, ok Ahí va bien, ahí va muy, muy bien Entonces aquí está el correcto Y dice good Como que good ¿Cuál es el tiempo chido? Tal vez hasta que estén los dos hasta el final, ¿no te? Bajar un poquito tu color, amigo Una, dos, cinco, aquí ¿Bats? ¿Bats? Pues cuál es el... Momento bueno ¿Aquí? ¿Bats? ¿Cómo? Doscientos No pasa el nivel, ¿verdad? No es que no entendí No, no pasa el nivel No, no pasa el nivel Oh, Dios mío Ok, vamos a reintentarlo Porque no nos salió Estoy malísimo Segundo episodio Segundo fail Episodio que no haga fail Va a ser un buen episodio Tal vez Ok, vamos a darle Start Ajá, bien, bien, bien También el primer bat de aquí Fue lo que bajó un poco de puntos Voy a tratar de hacer más perfect Ok Fue mejor, tal vez No, tal vez, no No lo sabría decir A ver, gente ¿Cuál es el color bueno Según este juego? Nomás me dice Que con el sonido Y la vista Yo voy a identificar Cuando está el momento Perfecto Onda color ¿Cómo voy a saber? A ver Ya que meto el salmón A ver, a ver, a ver Entendemos que Bad No A ver El primer gut que hice Fue cuando estaban casi al final Voy a intentar hacer eso A ver, a ver Un poquito más para acá Menos para acá Menos, menos, menos Menos, menos Good Oh, Dios mío Le voy a dejar que vaya lento Un poquito más de fuego Lo siento rápido Necesito que el de abajo Avance un poco Ya no, ya no, ya no Tranqui, tranqui Tranqui A ver ahora Good Es que no No entiendo esta parte Pero lo pasamos Si no Lo pasamos Lo pasamos Ok Con eso tengo Con eso tengo Nos falta poco Para siempre California Rolls Ay, un sushi Un sushi Aparece lo que quiere El segundo capítulo Nice Se ve bueno Ya me dio hambre Ya estoy grabando De alguna forma Lo terminamos Van a probarlo ¿Van a probarlo? A ver Ah, que dice Chero Hazlo tú pues Hazlo tú A ver A ver Que dice Si, si, si El siguiente va a estar El bueno El siguiente va a estar El bueno Estuvo delicioso Choro Chero No salen más personajes Bueno, aparte Rin y Sakura Pero en las rutas Sea más dinámico Esto Han pasado Completado Ahora suena un cuervo En vez de un perro ¿Lo escuchan? Ok, desbloqueamos Otro capítulo Ok, vamos a Vamos a intentar este Mi pregunta es ¿Cómo que hay dos rutas? Vamos a intentar este ahora Vamos a estar jugando Tal vez dos Dos por episodio No quiero que dure Más de media hora Cada capítulo Pero tampoco que dure Días y minutos ¿No? Los capítulos de una hora Son para la novela visual ¿No? Aquí vamos a jugar Más que nada A ver Qué tanto fallo A ver Voy a mover esto un poco Aquí vamos a cocinar California Rolls Capítulo 3 Sakura Oh, está Sakura Se dan los personajes Perfecto ¿Se llamó caminar por los árboles de cerezo? Ah, ok Referencia a Hensfield Yo nací en la primavera Esperaba esta época del año Debemos hacer una fiesta Ya le derruinaste la sorpresa, amigo ¿Qué? ¿Se puede cocinar algo especial? Podría empezar a planearlo ahorita Si te quiero ayudar a cocinar Haré algo especial para Sakura Ayudando Ayudando Se me falta práctica pero Ya comprendo lo divertido de cocinar Deberíamos hacer algo juntas Alguna vez Dice Sí, me encantaría Me encantaría Ja, 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 ja Dice Ja, ja, ahí está rato No me va a necesitar Mucho alrededor Oh, ¿qué es esto? Ok Esto es lo que da a rutas adicionales Vamos a hacerlo Dice Tal vez Le pida a las dos que me ayuden Sí, sí, sí Basado en hechos reales de la novela visual Eso sería muy bueno Me motivo Estoy de acuerdo con Sakura Si trabajamos juntos los tres Trabajaremos Cocinaremos mejor De la cocina es muy pequeña Pero podemos hacer algo Va a ser divertido y vívido Cocinar con todos aquí ¿Qué sería bueno para primavera? Algo con cabach? ¿Cabier? ¿Qué? Dice No deberías dejarlo en secreto Que es su cumpleaños Obviamente Bueno Bueno, bueno Soy malo para las sorpresas también ¿No? Pero Ok, ok Voy a hablar con Saber Dice Voy a... Se me van a ocurrir algunas ideas Dice Voy a estar feliz con el menú Que ustedes Que ustedes hagan Que ustedes hagan Y si gracias Ahora Van a decidir que cocinar ahorita Van a decidir que cocinar ahorita Se cocinemos la siguiente vez Se le ocurrió una receta Mientras miraban los árboles de cerezo Los... No, los arbolitos ¿No? ¿Cómo te fue? Dice No, me cuentes ¿Cómo les fue con la cocina Que van a hacer? Ahora ¿Qué? 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 Dice Nos vemos Al rato Sakura ¿Cuál era la receta De Sakura Que pensó? California Arroz Con Con Gelatina De Árboles de cerezo ¿De sakuras? Esta está interesante Suena interesante Vamos a ver ¿Qué tal? Hay que intentarlo Puede que esté buena Si esta sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? California Roll Que es Futomaki Sushi Ok La receta Aquí está Gente Ah caray Está complicada Se ve No Esto Ni de chiste Me sale En la vida Real Menos En el juego Ok Vamos a utilizar Tres gameplays Atsuchi Este es nuevo Ok Vamos a intentar El primero Vamos a empezar Vamos a empezar Cocinando Ok Primero Agregar Sushi Vinagre de sushi Al arroz Para hacer sushi De arroz Ok Desde Chiro Va a preparar La gelatina Ok Creo que es La más difícil El chiro Ok Mix ingredientes Y El siguiente botón Ok Tengo que oprimir El botón Simplemente Repetidas veces Pero me dice Que tenga cuidado No entendí Pero bueno Entendí Que no Me pase Del botón Estar la X No Estar la X Ok Son tres juegos Son tres juegos Ya llevamos Más de la mitad En el primero Y el siguiente Es cortar Así que Más fácil Ok Da Roll ingredients Ok Es el mismo juego De siempre Vamos a intentarlo Bat Una bat Más perfect Más perfect Necesitamos muchos perfect 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 Oh dios mía 1537 Podemos sacarle 2000 2395 No está mal No está nada mal Creo que con esto Ya lo desbloqueamos Espero Pero ese bat Ese bat Ok Este es nuevo también Boydamil Gelatin Vamos a cocinar La gelatina De leche O gelatina No Si hay gelatina De agua y de leche Si hay gelatina De leche No Sabor Takura Bueno Eso entendí Ponme las instrucciones Del juego No las instrucciones De la vida real Ay No te creo Este es el juego Que no entendí Nada Parece Un hold to me Pero A ver Press and hold To make that Lo primo Se mueve Para la Izquierda Si lo suelto Se va Para la derecha Ok 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 Tal vez Yo entendí Esto un poco No me sale No me sale No 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 Que malísimo Soy Ok Ok Me salió Un avión Supongo Ya me entendí Un poco mejor Gente Para la siguiente Ya sé Tengo que hacer ¿Cuánto saqué? Yes 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 Soy malo ¿Cómo es Boiling? ¿Cómo era? Calentando Hirviendo Hirviendo Cosas Soy malo Uy A este paso Tal vez Debería jugar Fuera de cámara Los niveles Pasados Para Sacarles Los tres corazones Ok 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 Vamos al episodio 4 Vamos a terminar El capítulo Pues Terminando El capítulo Literal Oh Se ve Voy a practicar Si no practico Gente Es porque Yo quería ver Que prueban La gelatina Hicieron un Close-up De la gelatina Lo mismo que dicen Estuvo bueno Sí, sí, sí Cyber A ver Ahora ¿Qué pasa? Ah Se acabó Se acabó California Real Vamos a ver Si se desbloqueó algo O tal vez no O tal vez sí O tal vez no Oh Se desbloqueó algo De la ruta De Sakura Interesante Ah Caray Pero no se me desbloqueó Esta Ah Caray Ah No Es la ruta De Rin O es la de Sakura Entonces La Rin Es la última Oh Dios mío Voy a desbloquear Todo Va a estar En chino A ver Desbloqueo algo Más por acá Ah Memory Tenemos Memory Recetas Recetas Ok Voy a jugar Los niveles Pasados Para 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 ver Qué onda Al título Le iba a poner Ruta de Saber Pero no le voy a poner Ruta de Saber Porque pues Parece que vamos a estar Jugando entre Las tres rutas Tal vez Pero bueno Gente Si les gustó Denle apoyo Comenten Qué les pareció Qué receta Les gusta más O qué parte Les gustó más Dejen su like Compártanlo Para que yo vea El apoyo positivo Y siga trayendo Más de estos Vídeos Más seguido Pero bueno Eso es todo De nuevo Si les gustó Denle like Mis redes sociales En la descripción Comenten Qué les pareció Compártelo Y suscríbete Nos vemos Soy Malocostinando Más seguido